Bienvenido nuevamente a este nuevo video de su canal Alejandro Novedades TV Como siempre encantadísimo estar nuevamente con todos ustedes Antes de empezar con el siguiente video te invito a que si este nuevo video de tu agrado puedas regalarme un inmenso like, puedas suscribirte y compartirlo, sin más empezamos Con esta fiebre en la segunda temporada de Luis Miguel de la Serie muchos grupos musicales están intentando cantar canciones como Suave, Hasta que me olvides y el grupo Rey, Mexicano, se animó también a cantar acá pueden visualizar en su cuenta de TikTok Rey con más, casi un millón de seguidores van a visualizar ahorita como ellos cantan la canción Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides